La gente dice que vamos a jugar Minecraft Vamos a jugar Minecraft Bueno, Minecraft Y esto ya me empezó Estamos jugando Vamos a jugar a mi amigo Que es mi amigo que jugó Minecraft Listo ya Ya puse la contadora y el sillón bien Y a jugar con No sé No sé No sé dónde están tus hermanos Pero que no fuera una pregunta de matemáticas O de historia Porque si lo sabe la princesa Eso no les importa A más azúcar No hay cara Ahora sí Sí Listo ya empezó Más bien Bueno ya llegamos aquí No hay cara Te enseñan educación vial Señales de tráfico Regulad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!